¿Cuál te rama? Y a ti yo ¡¡Jอน Snow!!! ¡J shackon! ¡L de Dios, ¡J workflows! Hola, amigos, estamos en la ciudad de Erzeliá En este día tan Especial día de Purim La gran Festividad de Israel Hoy venimos a ver un desfile enorme acá en la ciudad Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, dejarnos un like, un comentario ahora o al final del video también pueden dejarnos un comentario si les gustó y arrancamos. Arrancamos. Estamos acá disfrazados porque hoy... Disfrazados. Sí. Yo más o menos. Ok, yo. Yo disfrazada con mi bonzi y estamos esperando a la Adloyada que es un festival de música y de bailes de todos los nenes y jóvenes. En cualquier momento debería empezar, así que ¿listas? Sí. ¿Cuáles son tus sensaciones, Oksana? Hermosas. La última vez que fui a un evento así fue cuando era nena de la primaria porque ves, son familias y nenes. Así que estoy re ansiosa a empezar a ver todos los disfraces y ahí un nene nos tiró estos... ¿Cómo los llamo en español? Espuma, espuma. Espuma. No me tocó. Está por arrancar el desfile, pero quiero mostrarles lo grande que es esto. Ahora más o menos hasta allá tenemos un kilómetro aproximadamente. Y del otro lado también uno o dos kilómetros. No, obviamente no se llega a ver ahora por acá con la cámara, pero es larguísimo. Y obviamente tiene partes que son más anchas, como por ejemplo ahí esta parte que es sumamente angosta. Por eso nos paramos acá para tener una gran vista y poder mostrarles lo mejor del desfile. Y de ese lado está como la calle dividida en dos, así que mejor de este lado, claramente. Pero bueno, estamos preparados. Agarramos el mejor lugar y a disfrutar. Otra cosa curiosa que me estoy dando cuenta antes de que empiece el desfile es que hay gente en los balcones. Hay gente muy afortunada que puede ver el desfile desde sus balcones. Eso sí, tienen suerte en la vida, ¿eh? Ahí vienen los primeros chicos. Empieza oficialmente el desfile de Purim. Y acá los instrumentos humanos. Bandoneón, con trabajo. Es mucho trabajo hacer estas cosas. ¿Vos podés hacer algo así? No. Es todo de esponja, ¿ves? Ah, van a tocar. Van a tocar música. Terminaron nuestros amigos el concierto y ahora vienen más. ¿Lista? Ya escucho, sí. Acá vemos al padrino. Viene a poner orden. Le dice a los chicos. Le dice a los chicos. Bueno, hora de avanzar. ¡No! ¿Sabés caminar con esos? No, todavía no aprendí. ¡Wow! ¿No sabés? No, claramente no. ¿A qué altura tienes con esos? Para mí mide mínimo dos metros y medio, tres. ¿Sí, no? Sí. ¡Wow! Otra cosa curiosa es que los camiones tienen números. Porque es el número tres del desfile. Ya vimos dos y este es el tercero. Mira la camioneta, qué hermosa. ¿De qué? Parece de los pica piedras. Ah, ¿sabes qué? Parecería, pero no estoy seguro, ¿eh? Mira qué producción, ¿eh? ¡Qué producción! Ahí va, ahí va, ahí vienen, ahí vienen. Me dio ganas bailar, ¿eh? ¿Adelante? Parecen como patos. No sé, ¿eh? Bubba, ¿sabés que mi sobrino ve una serie que se llama Bubba? Puede ser que son las Bubas. ¿Bubas? Sí, pero por ahora estamos acá con los dracones. Están tomando agua después del show. Sí, y les entiendo. Pensás y bailar 14 veces hoy. Sí, ¿no? Guau. Porque estos camionetas paran cada tres metros y hacen de vuelta todo el show para la nueva gente que no los vieron antes. Claro, como es tan largo, tienen que hacer el show varias veces. Sí. Durante todo el desfile. Sí. No, amor, yo me quedé impactada con este coso. ¿Sabes cómo que parece? Con un dinosaurio robótico. Parece como la... Guau, 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 guau. Guau. Ah, acá tenemos el padrino. Padrino. Amor, estos negros parecen bastante cansados ya. Y pensás que quizás ya hicieron cuatro o cinco veces la coreografía y les quedan cuatro o cinco veces más. Vi la cara de una chica pobrecita, tenía cara de pobre, por favor. Y acá se están acercando los dinosaurios. O lo que creemos que son dinosaurios. Pájaros o algo así. Ah, sí? Pájaros antiguos. Ah, mira, mira, mira. No, la verdad es que tiene mucha habilidad el muchacho. Sí. Mirá, acá no tiene nada abajo y ellos sí tienen un poquito así que les ayuda a caminar. Ah, él es mucho más profesional. Es el más pro, sí, sí. Miren toda la cantidad de gente que hay disfrutando del desfile. Estamos caminando hace ya más o menos 10 minutos. Impresionante. Encima no hay lugar para meterse ahora para verlos porque miren, está tremenda la cantidad de gente que hay. Increíble. Y del otro lado, miren esta curiosidad. Tenemos acá regalos. Parece así como algo común, pero no. Es especial para Purim. ¿Por qué? ¿Oxana, querés explicar? Sí. Cuando es así, regalos para Purim se llama Mishloach Manot. Es uno de los mitzvot que hay que hacer en Purim. Dar un Mishloach Manot a tu familia, a tus amigos. Así, alegrar un poco el corazón con un poco dulces en la pancita y en el corazón. Ojalá. Acá hay que tener cuidado. Estoy impresionado con la cantidad de gente que hay. Y la gran mayoría obviamente están mirando el desfile, pero también hay gente acá disfrutando del otro lado. Sí, con la familia, todos disfrazados. Y eso que no hace tanto calor, ¿eh? Sí. La gente se disfraza igual, incluso con este clima. ¿Qué están acá? ¿Qué están Mishloach Manot gratis? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Ah? ¿También para mí? Bueno, vamos a ver qué tenemos adentro de nuestros Mishloach Manot. Abro uno. Primer cosita. ¿Waffle? ¿Se llama waffle también en español? Waffle. Waffle, eso. Después tenemos oreja de Amán. Me encanta oreja de Amán. Y después tenemos un bisli. Ay, sí, un bisli. Es tipo Mishloach Manot simbólico. Hay claramente gente que pone muchas más cosas adentro, como que ya vimos en el negocio ahí anterior. Y eso es más simbólico, así, cosas ricas, dulces, para hacer alegría también en la pancita en esta festividad hermosa de Purim. Seguimos. Y, obviamente, de un lado el desfile y del otro lado un negocio de disfraces para Purim, por si algún despistado exacto. Último minuto, alguien se olvida el disfraz, puede comprar acá. Y de las fiestas de los chicos, seguimos a Tel Aviv a la fiesta de los grandes. Y, de las fiestas, vamos a ver como un besito. Y, de las fiestas de los grandes. Y, de las fiestas de los grandes. ¡Aquí está en la fiesta! ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Me parece, me parece. Me parece. La verdad es que es muy lindo. ¿No? No, es todo así? No, todo así. No, no. Están en perspectiva. Ayudas. Te amé. Te amo, les chicas. Te amé. Te amé. Bye bye. ¿Cuál es tu? ¿Ccerra, esta otra persona. ¿Cuál es? Me la Aladim. ¿Cuál es? Muy Luis Hamilton. Mshендora. M'Unfamgara. Másnational. Pala. ¿Cuál es tu? Tienes. Tienes. Cuando te garozas de que te llegue. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¡Cuál es tu? nombre ella su hace quote el frank ¿cierno? no hay Por lo que te인� upwards soy novio ¿Pero qué opinas? ¿Y qué opinas? ¿Te han dado? ¿Qué opinas? ¿Pero es un año? ¿Más ahora? ¿O de 80? ¿Más ahora? ¡¿Más ahora? ¡¿Más ahora? ¡¿Y qué opinas? ¿Y tú? ¿Este? ¿Pero qué opinas? ¡Una es unión! ¡Alar! ¿No es unión? ¿Pero cómo se acercó a estos pasos? ¡¿Bien derios? ¡Más una pregunta! ¡Este es un granja! ¡Este es un granja! ¡Este es un granja! ¡Astéch! ¿Y el buscador? ¡Este es un granja! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Rodí! ¡Séch! ¡Este es un granja! ¡Suscríbete! ¿Y tú? ¿Pulance ¿Tú? ¿Pulance? ¿Pulance tu? ¿Pulance ¿Qué te mostrares? ¿Pulance? ¿Pulance ¿Tú? ¡Pulance! ¡Puete! ¡Puete! ¡Pulance! ¡Pulance! ¡No! A la noche, tú te lo sabes! ¡Puete! ¡Pulance de la época! ¡¿Papanón! ¿Li burgerás tú? ¡Genshin潼! ¿Tú quieres decir que es lo más bonito? ¿- No ¿Sabías? ¿Cuál es el pedo de una época? ¡Másichrac! ¡Ah, es un meschraco! ¿Otumbentaste esto? ¡- ¡ börjá que estabas! albedo y caía que es que no me va yo me voy a ir a caía ya está ¿cantaste? ¿cantaste? no, 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 no no, 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 no bueno, muy bien te decepitas te decepitas me gustó no, pero no lo conoces un papá noel ¿cómo me dijiste? papá noel papá noel, atrás mío, pero me pareció tan perdido que dije, pobrecito, no lo voy a también caer arriba de él y no preguntar cosas así que lo dejé pero sabes qué? vamos a ver dónde... lo paro, lo paro lo paro, lo paro ¿cómo estás? no, Santa ¿cantaste? vamos, decidí tu caras fácil ¿ah? ¿cantaste el caras? ¿cantaste el caras? no, no me pareció no, no, yo no ¿Qué es el Nesgol? ¿No lo viste en el Sarete Abahar? ¿No lo viste? ¡Era! ¡Sarete Abahar! ¡Nesgol! ¡Nesgol! Es como... El poder el mejor al que se acuerda, que se ha cambió a Nesgol. Si, yo quiero decir, ¡Muchas gracias! Si no hayan visto aquí... ¿Qué? 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 ¿Signia? Si no sabes quién estás aquí. ¿Pero cómo se le haces? ¿Qué? 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 ¿No lo ve? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Se me hace ahora que no hay aquí, porque no hay aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es un vestido de aliexpress. Sí. Hay un vestido de estén en la mitad que yo tenía que te daría. ¿Y tú? Sí. Es un vestido, un vestido, un vestido de la camuflaje, un vestido de la camuflaje, un vestido de la camuflaje. ¿Qué? Yo, me imagino que estás en la 21, 22. Es un 36, pero... ¡Muchas y listos! ¡Miluidos! 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 ¡Yapé! ¡Miluidos! ¡Milua vídeos que se dan message .... pero ¿no te le ve un viejo parkante porque tú no lo ve Signal a destino 마 budget? No pero.. pero también un atravesado bluidos aquí que nos ayudan a darle a ver las cosas. ¿Cómo estás girando leurs costes, cómo cómo estás mirando la Depois? M�avbarsư warning. Pasa Mon пожar. Esا que no veo ningún libro ni me femu médico ¿Vin, passing? ¡Mileta Dubí? ¡Celaz! ¡Mila a ¿幸 fui a petar en esta canha? ¡A passport! ¡Si reiteraré bien! Solo escé Kathryn para encontrar bir cercano para hablar. No me ab epic mal, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... ... ... ... Si les ellos... ¿Qué? ¡Vamos a ver el video! impresionante de Purim empezamos a la mañana con un poco calorcito con los nenes y las familias y terminamos con la joda de Tel Aviv a la noche con la vida nocturna de Tel Aviv a la noche la verdad que fue impresionante y descubrieron a que disfrazamos si les gustó el video dejen un like y nos vemos en el próximo video chau